Hola, soy Antonio Vicent. Recientemente he llegado de un viaje de 19 meses alrededor del mundo en el cual he tratado de realizar un documental hasta la fecha no visto, en el cual están incluidas en el mismo documental las sensaciones y las emociones que las flores provocan alrededor de los cinco continentes y también he incluido las culturas y las tradiciones que en estos continentes existen. La motivación que da iniciar un proyecto de este tipo es sinceramente el ver que mi mundo, el mundo de las flores o el mundo de la naturaleza es un mundo que apenas se conoce, es el gran desconocido como yo le llamo. El otro día un amigo le hacía la comparativa de que es como cuando los cocineros empezaron que cuando le preguntas a alguien cuál es tu oficio te decían cocinero y hoy en día le preguntas a alguien y le dices cuál es tu oficio, soy chef. Yo creo que nuestro mundo es algo parecido, nosotros somos artesanos, no somos artistas, pero somos artesanos, por lo tanto considero importante que el mundo de la naturaleza, el mundo de la flor debe de ser conocido y la ocasión perfecta. Los preparativos fueron una auténtica locura, ya que dos meses antes de, dos o tres meses, creo que eran tres, antes de iniciar el viaje, mi casa con toda la información que tenía sobre la ruta, los contactos y cómo debía moverme aproximadamente por el mundo, se perdió todo ya que se quemó la casa y lo perdí absolutamente todo. Por lo tanto fue una dura prueba a superar, pero creo que sin riesgo no se vive y creo que el detonante para decirme, ¿cómo no? El primer destino fue Bélgica, Bruselas, y era la gran plaza y más que nada porque siempre en todos los años pares montan ahí una alfombra, en este caso el año anterior a mi visita, con 1.500 begonias, tengo ese otro viaje pendiente y también tenía cita con un diseñador internacional que se llama Thomas de Bruyne y para mí era muy importante contar con su apoyo dentro de mi proyecto ya que era, a nivel europeo creo que es uno de los mejores floristas que existen, de todos, absolutamente de todos, me llevo un muy buen recuerdo, ya que no me quedo con la esencia del país sino que me quedo con las gentes que han existido en ese país. Por ejemplo, en cada país la gente, la amabilidad de sus gentes, la forma que han tenido de tratarme, de darme hospicio, de darme un vaso de agua, de darme de comer, de darme de un lugar donde dormir. Y fue gracias a otro viajero que estábamos en contacto y me dijo de porque ya que estaba inmerso en un proyecto floral no he visitado los irrenos florales, con lo cual me puse a investigar y curiosamente también he visitado los cinco continentes y los seis reinos florales ya que, por ejemplo, como te he citado anteriormente, mi último país fue Sudáfrica, Cape Town, era Capense, el último reino floral y siendo, por ejemplo, el patagónico, el reino antártico y luego están más los reinos de por aquí, que no recuerdo ahora exactamente los nombres porque son nombres tanto raros y ahora mi memoria está un poco... Ha sido un reto importante cuando visitaba esos reinos florales, el buscar la planta que era el estandarte o la planta nativa de ese lugar en concreto. Por ejemplo, en mi última parada en Sudáfrica era mi sexto reino floral, es el Capense, en Cape Town, Ciudad del Cabo. Allí descubrí en el jardín botánico los cidars, son unas plantitas que tienen 280 millones de años. Entonces convivieron con los dinosaurios, por lo tanto ha sido creo que el descubrimiento más maravilloso que he hecho en el viaje, ya que no me esperaba encontrar... He visto muchas plantas longevas, muchos árboles, pero no me esperaba encontrar tan longevo de 280 millones de años. Es como si fuesen las palmeras que conocemos aquí desde el palmeral delche, lo único que las hojas cambian y la altura no tiene una altura como las palmeras que pueden llegar a tener 15 o 20 metros, sino que suelen tener una altura de 3 metros, 5 metros, como mucho. No tienen una altura, no son demasiado altas. Pasar de la vida nómada a la vida sedentaria es lo más difícil. De la sedentaria a la nómada es más fácil, pero de la nómada a la sedentaria es mucho más complicado, ya que estás con tu cabeza, con tu cuerpo, adaptado a vivir al 120% de tus posibilidades. En cambio aquí es volver a la zona de confort, volver a todo lo que es conocido para ti, ha sido un viaje de investigación, de descubrimiento, de superación, ya que no contaba con medios. Salía siendo un chico muy humilde de un pueblecito como Castalla y sin medios, sin patrocinios, sin apoyos. Y conseguir lo que he conseguido, lograr lo que he logrado solo con mis medios, ha sido por una parte muy hermoso, lo he disfrutado mucho, pero por otra parte muy duro, porque ha sido bastante difícil el lograr lo que he conseguido. Un gran reto, el que tengo por delante creo que inclusive más grande que la propia Vuelta al Mundo, ya que escribir un libro no es fácil, tú lo sabes, es muy difícil, estoy en él, ya llevo 40 páginas escritas. Y claro, concentrar todo lo vivido en un libro es bastante complicado, a la par que estás pensando, como yo digo, divides tu mente en dos, una era para el documental y la otra para el libro, y tengo la mitad de días para el libro y la mitad de días para el documental. Y lo que intento es que en el documental tú viajes a mi lado, sepas en todo momento lo que yo he sufrido, lo que yo he vivido, todos los momentos que he podido grabar, los que no he podido grabar, el porqué. Y en el libro, pues evidentemente está todo. En el libro lo que vas a encontrar es mi alma, en definitiva. Yo creo que los 15 primeros minutos en un pueblo y en otro fueron muy nerviosos porque jugaba en casa, no es lo mismo que en las otras charlas que he dado a nivel internacional, ya que como nadie me conocía estaba como más natural. Y aquí reconozco que eran las dos como muy nerviosos y era mucho contenido en muy poco tiempo y la verdad es que estaba... la respuesta de la gente fue muy positiva, a la gente le gustó mucho. Me alegro de que para muchos llegase el mensaje que yo quería, que era el de que todo en esta vida se puede lograr, que si te lo propones no hay ningún imposible y que... Todo depende de la actitud que tú le demuestres a la vida. Yo creo que todos tenemos un metro cuadrado y depende de nosotros cómo viviremos en ese metro cuadrado, es la manera en que podemos mostrarnos al mundo. Cuando mis padres vinieron a visitarme a Bangkok, ellos pensaban que venían a darme una sorpresa y yo tenía ya relación con la chica que estaba organizando el viaje y la sorpresa de ese ladillo a ellos ya que fui a esperarlos al aeropuerto. Y cuando ellos pasan todo lo que era la zona de bienvenida, claro, ellos no sabían que yo estaba por detrás grabando con la cámara. Y mi madre de esto, que se gira a ver si está mi padre, y me ve a mí con la cámara y la exclama, ¡Antonio! Fue un momento muy emotivo, está todo registrado, está todo grabado. Y cuando llegué aquí a España, también fue muy emotivo porque era curioso que yo estoy recién llegado a Alicante y bueno, no había nadie en la cinta de recogida de equipajes, estaba solo yo, porque a un vuelo de estos de primera hora de la mañana y bueno, salí el último y vinieron a recogerme con lo que ha sido el emblema de mi viaje, que han sido las flores con tres rosas. Sí, India sin lugar a dudas, ya que en India sufrí creo que una transformación entera sobre mí porque en India, cuando llego a India, son las cinco de la mañana, pregunto en la recepción del hotel donde estaba si era seguro grabar a las cinco de la mañana. Me dicen que a las ocho de la noche no, pero a las cinco de la mañana que sí que es seguro. Por lo tanto, a las cinco de la mañana tomo mi cámara con el trípode que os he comentado, el gorila, y voy a grabar en el Ganges, porque me gustan siempre los amaneceres y los atardeceres, siempre creo que dan unos recursos muy especiales. Y encima la luz de India es diferente, es muy acogedora. Y bueno, estoy grabando, ya tenía clara la toma donde tenía que colocar la cámara. Coloco la cámara y me dejo absorber por aquel entorno. Y entonces noto como un cuchillo presiona mi garganta y una voz en precario inglés me dice que «Give me all the hormone, dame todo tu dinero». A lo cual le respondo «No, llevo dinero». Pero una de las normas de seguridad que yo llevaba era siempre no llevar cartera, no llevar ningún dispositivo que dijesen quién soy. Sencillamente llevaba la llave de la habitación del hotel sin identificación del hotel y ellos me registran, ven la llave y me dicen «¿Y esta llave?» Y digo «No, está todo sucio». Y como es un país sucio, pues yo voy recogiendo lo que veo de la calle para contribuir al planeta. Entonces él me presiona más en la garganta y me dice «Bueno, pues ya que no tienes nada de valor, despídete de tu vida». Hago así con la vista y conforme veo la cámara con el trípode exclamo «My camera and my tripod». Mi cámara y mi trípode, el otro compañero coge la cámara con el trípode y dice «Es buena». Y digo «¿Y tanto?». Y bueno, me robaron la cámara con el trípode. Y ese día fue duro porque encima hice un corte como diciéndome «Eres un hombre afortunado». Y tú dices «Sí, soy afortunado porque estoy vivo». Pero todo el material que he perdido, más en la cámara que ahora me toca seguir adelante con cámaras de menor calidad, pues era como encontrarte con un muro que yo he dicho que a partir de ese momento ya no han existido muros en el viaje ni en mi vida. Ya no le veo ninguna parte negativa a nada. Una anécdota divertida es cuando, por ejemplo, llego a India. En India están celebrando una boda y la boda es el Holy Shet, cuando echan las pinturas. Iban todos pintados y terminé con la cámara y todo pintados de diversos colores gracias a esa fiesta. En China, una de las cosas que no me gustó especialmente de China es que todo el mundo escupe cuando pasas por su lado y no entiendo el por qué a una fecha de hoy. Japón son muy ordenados, son unas personas que a toda hora te están pidiendo perdón, te están dando las gracias. Es un idioma que me hubiese gustado aprender, pero que es muy difícil. En Argentina, de nosotros siempre te están invitando a asado allí. Todo el peso que perdí en el sudeste asiático lo recuperé. Y en Estados Unidos, una anécdota muy graciosa que me sucede es en supermercados. Entro a comprar y, curiosamente, estoy en la cola y cuando estoy a punto de pagar la tarjeta no me funcionaba, se quedó bloqueada. Entonces tuve que decirle a la chica que si me fiaba, no me fiaba. Y a cambio de unas fotografías de ella, como si fuese una modelo, me pude comer. Una de las anécdotas más divertidas que recuerdo, barra curiosa, es cuando llego a Bali. Tomás de Brun me recomienda un señor. Y este hombre, al enterarse que yo estoy durmiendo casi que en la calle, en un hostel muy decrépito, me paga tres noches de hotel. Me voy a un hotel y en un puesto callejero compro una flor. Y conforme entro en el hotel, a una chica le entrego la flor y le digo This is for you, esto es para ti. Y la chica, con gran sorpresa, recibe la flor diciendo Ups, y esto, y no digo nada más y me voy a mi habitación. Cuando estoy en la habitación, recapacito, esta chica se ha podido sentir un poco violenta porque un chico le regala una flor, siempre tenemos la asociación a lo romántico, al amor y demás, cuando a veces, sencillamente, en este caso, yo lo que busco es captar la reacción natural sin que esté programado ni que esté preparado. Le cuento el motivo del porqué de la flor, le cuento el proyecto y le digo si es posible que ella me diga algún lugar que pueda grabar, que pueda hacer alguna especie de toma de algo cultural, pero que no sea turístico. Entonces, esta chica me dice que se lo va a preguntar a la familia y la familia, al día siguiente, me dicen que sí, que están preparando una fiesta y soy el primer occidental que ha vestido balinés, bueno, que he vestido balinés y he estado en una fiesta familiar con 500 personas, 500 familiares y he visto todas las tradiciones que usan, tanto a la hora de vestirse, como ellos usan máscaras como si fuesen circo y hacen una especie de lucha entre ellos. Luego hay una ceremonia como una especie de religiosa en la cual se ofrecen flores y se ofrece incienso y otros productos típicos de ellos y me trataron como si fuese un balinés más. Me sentí muy a gusto en ese tipo de situación y fue un momento para mí muy... A la par que motivo fue muy gracioso porque verme a mí vestido de balinés con aquella falda, con aquel gorro aquí en la cabeza, era cuanto menos curioso ver a un tío así con mi estatura y con las cámaras haciendo fotos y grabando continuamente. Le diría que siguiese a su corazón, que no escuchase a su entorno, que se escuchase a sí mismo, que seguramente toda la gente le va a decir que está loco, todo el mundo te va a tildar de que es imposible, pero justamente tu corazón no te va a dejar nunca soñar nada que tú no puedas conseguir, es decir, tu corazón siempre te va a marcar la dirección correcta para la consecuencia de tus sueños. Que van a haber momentos duros, que van a haber momentos que te vas a querer rendir y abandonarlo todo y regresar a la zona de confort, pero justo en esos momentos van a ser coloreados por quién eres y sobre todo por quién quieres llegar a ser, ¿no? Y entonces es en esos momentos donde conectas con tu verdadero yo y dices, ahora soy yo, ahora sé dónde quiero llegar y ahora sé cómo voy a llegar. Y creo que ese es el mensaje más importante que le podría decir a la persona que quiere seguir sus sueños. Y sobre todo en Bolivia un domingo que me levanté temprano, no tenía ganas de hablar con nadie y me hice pasar por mudo dentro de un autobús y el autobús es bien los indios. Esto también pasa, ¿no? Que los niños se acercan, se burlan cuando están haciendo una entrevista a uno. Y ahora viene la madre a investigar el por qué los niños están subiendo y bajando las escaleras. Señora, hay que hacer deporte, hay que fomentar el deporte. Bueno, esto también podéis grabar con más fotos falsas.